Iniciada la sesión extraordinaria número 5, con fecha del 29 de agosto del año 2018. Pronunciamiento sobre actas anteriores, que tenemos la 3 y la 4. Opiniones, sugerencias, aporte a la número 3. Don Gonzalo. Bueno, no es referente a la acta, pero la citación a esta sesión está fuera de reglamento. Entonces la suspendemos. Según el reglamento son 3 días de anticipación con el cual deben convocar. Salvo que el tema sea muy urgente, usted puede citar en cualquier momento. Entonces por favor explique cuál es el tema. No, pero si está fuera de reglamento, y muy subjetivo, ¿qué es lo que es urgente? Todos los temas para mí son urgentes. Y siempre hemos tenido nosotros, y los más antiguos sabemos, que aunque no correspondiera, siempre nos reuníamos todos los miércoles. Entonces yo a lo mejor me dejé ir por eso, porque supongo que cada uno de nosotros tiene compromisos y es bueno que nos juntemos. Pero si dicen que está fuera de reglamento, señor secretario municipal, yo no tengo nada más que hacer, ¿no? Lo que plantea el colega es que está fuera de reglamento, pero... Pero hay voluntades políticas también, eso está para la ley y la ley para el sábado. Pero no queremos desatender la citación a este consejo. Solamente lo queremos mencionar. Bueno, hay otra opinión, entonces... ¿No es así, señor Reyes? Interpreta muy bien, colega. Pues sí, son... La derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Bueno, yo no soy de izquierda en todo caso, soy socialdemócrata. El problema es que el próximo alcalde no está sentado aquí. Tengamos cuidado con el cote. Ya. Estercita, bien. Entonces, la reunión hay acuerdo que la hagamos. Si me preguntan qué tema yo creo que es urgente, era el tema de los vehículos. Es para mí, es un tema urgente. Además, el alcalde también tiene facultad ante cualquier situación de llamar en cualquier momento a una sesión extraordinaria. Y también estoy haciendo uso de mis facultades. Lo otro es reglamento. Pero el reglamento no puede estar por encima de la ley. El reglamento no está encima de la ley o si no, no lo hubiésemos podido aprobar. Porque además fue revisado por el jurídico. Solamente lo estoy recordando. Pero se ha descubierto que hay reglamento que es tanto que lo estiráis que pasáis... No, no, Jalisco. Yo he perdido mucho en mi vida, pero también he ganado mucho. Creo que más he ganado que he perdido en la vida, digamos. Bueno, volvemos a la reunión entonces. Acta número 3. No hay opiniones. Aprobada el acta 3. Acta número 4. El acta número 4, yo no voy a aprobarla porque no estuve presente, estaba con licencia médica. Yo creo que en el acta 4 no queda expresamente señalado el tema del acuerdo de la... En ese momento, revocación del permiso de edificación. No está explícito. O yo leí muy rápido. Entonces me gustaría que se observara esa situación porque no queda el acuerdo y la voluntad que tuvo el Consejo ese día de justamente poner en cuestión el tema de la construcción de las torres. ¿Alguna otra intervención en el acta número 4? Ok. Se agrega la observación entonces del concejal. 2. Pronunciamiento de la licitación pública Diseño Centro de Demostración Ambiental. Don Reinaldo. Ballero. Buenos días. Bueno, hoy día es en la... Se supone que... Perdón. Que yo decía que hoy día es el pronunciamiento del Consejo y no la presentación. Sí. Sí. Yo le decía ahí por si hay alguna pregunta. Don Víctor. Yo cuando la presentaron hice una consulta que no me fue respondida respecto a esta situación que hice referencia. Estos recursos corresponden al año 2017. Son de arrastre y están ocupando unos recursos que fueron aprobados para el diseño de los corredores verdes, para el diseño del Centro de Demostración Ambiental. Por lo tanto, están ocupando recursos que fueron aprobados con otro motivo. Yo hice la pregunta respectiva y no me la respondieron. Y como no me la respondieron, en este caso yo la voy a votar en contra por esta razón, por estar ocupando recursos de una cuenta que no corresponde. Sonia. No sé, Raquelita, ¿usted qué hace el presupuesto? Sí, sí, está informada en esto. Efectivamente tendrían que solicitarse una modificación presupuestaria por parte de la DAOMA y general el ITO. Ya. ¿Qué tiene que decir usted, Anita? Buenos días. Les hice llegar un memo a través de la Secretaría Municipal, el memo 714 del 21 de agosto, donde da cuenta la relación que tiene el ítem de corredores verdes con el diseño del Centro de Demostración Ambiental. Y allí se explica por qué, qué es un corredor verde finalmente, que dentro de la escala comunal corresponde, por ejemplo, a las grandes vialidades como el Parque Barranca, el Parque Santiago Mengual es un corredor verde, las vialidades importantes como la Estrella San Daniel, por ejemplo, pueden ser corredores verdes en tanto constituyen corredores biológicos y por esa razón el Parque de la Infancia, el CDA y todos los parques que son parte del Parque Barrancas están dentro del concepto de corredor verde. Eso fue lo que se expuso en este memo 714 del 21 de agosto y se dio ejemplo de otros corredores verdes que nosotros estamos trabajando. Ahora, respecto a la observación que hace el concejal Víctor Saavedra, decir que nosotros en los años... Es un tema que venimos trabajando hace bastantes años, que nosotros ya diseñamos el corredor verde de San Francisco. La Plata Banda de San Francisco, que está construida la primera etapa, que se está construyendo la segunda etapa en este minuto, y que ya está diseñada la tercera etapa y queremos también construirlo, es también un corredor verde y es parte de los trabajos que se han hecho en años anteriores. Hoy día a este ítem de corredor verde también hay tres licitaciones en curso. Una licitación de Avenida La Estrella Norte, entre San Pablo y JJ Pérez, Avenida La Estrella Sur, entre Laguna Sur y los Mares, Avenida San Daniel, en toda su extensión. Esas bases técnicas ya están, las administrativas también. Me comentaba recién Reinaldo que ya vamos a poder subir como municipio esa licitación este viernes. Entonces, según nuestro parecer, el ítem, corredores verdes, tiene el concepto suficiente para poder desarrollar ahí el centro de demostración ambiental. Y otros años, por eso efectivamente es un ítem que viene de otros años, ya lo hemos ocupado en esa misma línea. Ahora, eso es lo que se expone en el memo, ahora es una propuesta que hace la dirección que tiene el objetivo de ir consolidando cada vez más este parque Barrancas. Es un gran parque que tiene sus partes y en la medida que nosotros podamos consolidar el centro de demostración ambiental, vamos avanzando en consolidar nuestro gran parque Barrancas. Si esta, si la observación persiste, una manera de resolverlo es lo que acaba de decir Raquel, y es que nosotros solicitemos un ítem específico para el diseño del centro de demostración ambiental. Los dos caminos son posibles, tiene que ver más bien con la, a mi juicio, con la voluntad para poder resolver el problema. Ok, continuamos la votación, entonces soy la Sonia. Es que no era cuestión de voluntad, aquí hay un instrumento que no nos olvidamos cuáles son las cosas que están en cada uno, los ítems. Entonces yo creo que no es una cuestión de voluntad, yo al menos sí lo voy a votar, pero quiero que esté bien imputado. Entonces yo le pregunto a Raquelita, ¿está bien imputado así? A ver, el ítem de los corredores verdes efectivamente viene del año pasado, y cuando lo solicita la DAOMA lo solicita en términos más bien genéricos, no define específicamente cuáles son los corredores verdes que van a quedar imputados en ese ítem, porque los van definiendo de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Pero efectivamente, claro, no estaba definido específicamente el corredor verde dentro de CEL. Y que para eso existe clasificador presupuestario. No, no, en términos del clasificador presupuestario está bien, el tema es que no estaba específicamente señalado cuando se solicitó el año pasado el recurso, no estaba específicamente solicitado ahí como el corredor verde dentro de los, o sea, perdón, el centro de demostración ambiental dentro de los corredores verdes que se iban a trabajar. Ese es el punto, pero dentro del clasificador presupuestario sí está bien. ¿Pero está bien entonces? Sí, el clasificador presupuestario sí. No, pero está bien, aquí no estamos después en un tiempo más a venir una modificación presupuestaria donde lo vamos a cambiar de ítem. No, 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 sí, ese no es el problema que señala el concejal Saber. No es problema de la imputación presupuestaria, lo que pasa es que nosotros aprobamos los recursos por otro motivo. Lo que estoy planteando yo es eso, efectivamente, nosotros aprobamos recursos, nos solicitaron esos recursos, y los aprobamos para los diseños de los corredores verdes y no para el tema ambiental. Eso es lo que estoy planteando, claramente. Alcalde, me permite. En el memorándum 714 del 21 de agosto está la definición de Corredor Verde, territorio delimitado y continuo cuyos fines proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos con objeto de promover la inversión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en estos territorios. Los corredores verdes generalmente son elementos lineales del paisaje que permiten la dispersión de especies animales y vegetales a lo largo de ellos. La dirección del señor Nato, en base a este concepto, adaptó esta situación a una matriz de la comuna, entendiendo Corredor Verde como un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad y material vegetal. Nosotros ya estamos trabajando con este concepto. No es este el primer año, es del 2015, 2014, 2015, 2016. Entonces, cuando nosotros diseñamos y pedimos recursos para diseño y construcción al Consejo Municipal, para diseñar, por ejemplo, repito, el Avenida San Francisco, Avenida Laguna Sur, que ya están diseñados, ahora la Estrella y San Daniel que vienen, se enmarca dentro del concepto de Corredor Verde. Y en el proceso de diseño del Parque Barrancas, del Parque López Obrado que queremos que se llame Parque Barrancas, surge con la comunidad una serie de peticiones que le hacemos a este espacio que queremos recuperar. Y en esa zona queda, como adentro del plan maestro diseñado en conjunto, la línea ambiental. Y por eso se propone esta construcción de este centro de demostración ambiental, que sería como un capa bien hecho. El capa hoy día ocupa un espacio bastante reducido entre la manzana cívica y tiene poco espacio para la gran labor que desarrolla. Este sería un capa a escala comunal, donde el propósito, por ejemplo, es poder tener un apiario, producir abejas, producir el compost, producir distintos mecanismos de uso de los residuos naturales para promover la sustentabilidad ambiental dentro de todas nuestras áreas verdes. Y por eso se enmarca, según nuestro parecer, que el centro de demostración ambiental es parte del corredor verde, se puede imputar en el corredor verde y que es parte del plan maestro Barrancas. Y como dice Raquel, los recursos se pidieron para corredores verdes. Efectivamente no se pidió para un centro de demostración ambiental, porque en ese minuto no estaba tampoco desarrollado y afín el plan maestro para el Parque Loprado, pero nos parece que es coherente y coincidente. ¿Continuamos la votación? Así que no hay más preguntas. Yo tengo una, porque en la sesión del 8 de agosto, a raíz de lo que sucedió en el Parque Loprado, en Oceania con Claudio Arrau, donde lo enteramos después de que había un permiso de edificación autorizado, solicité un certificado de informaciones previas. Y el memo 714 indica que cabe señalar que ya fue solicitado el certificado de informaciones previas para el predio en que se inserta el CDA. Una vez contemos con este documento, se lo haremos llegar a la brevedad. En consecuencia, a lo ya expuesto de ser necesario considerar la construcción de edificaciones, estas serán las mínimas requeridas para desarrollar las actividades educativas del CDA. Ese documento aún no llega. Entonces yo no estoy en condiciones de votar mientras no tenga ese documento. Ok, entonces ¿continuemos la votación, señora Sonia? No, no, la señora Sonia no se ha pronunciado. ¿El don Víctor se pronunció? La verdad casi que entiendo lo que plantea el concejal de la ley, no es un tema de, digamos, de, es un tema de... El dinero que tenemos en la cuenta de lo que expresa la directora no es para diseño, el diseño es predio a la realización. Por lo tanto, esto no es plata que se haya pedido para eso, si no tenemos un problema aquí de carácter monetario. No, si es efectivamente el ítem, es para diseño, el ítem 3101002707 es para diseño, si el problema ahí y que señala el concejal Saavedra es que no se consideró específicamente el año pasado, cuando se solicitaron los recursos para el diseño de corredores verdes, no fue específico para... ¿Cómo se llama la voz? Es eso. Pero hoy se están ocupando. Ah, pero hoy se están ocupando. No es la verdad, alcalde, que estoy demasiado confundida, no puedo votar así. ¿Por qué? No puedo. No voy a votar. O voy a votar en contra porque no estoy clara. Pero necesitamos que se solicite. Por eso voto en contra. Ya, don José. Sí, también voto en contra por la falta de documentación que existe para poder votar por este ítem. Don Gonzalo. La ley nos da ciertas atribuciones de poder solicitar los documentos para poder votar informado. Lamento que a la fecha ese documento no fue entregado. No es de obtuso, pero creo que si dentro de la atribución está requir lo antecedente, es lo mínimo que estos estén. Por eso rechazo esta propuesta. Señora Gisela. Según todo lo expuesto acá, también rechazo la propuesta. Señora Lavinia. Buenos días a todos y a todas. Es una iniciativa interesante, pero dentro del marco, ustedes hace poco estuvieron también en reunión con los dirigentes sociales en el marco del tema medioambiental. Y hasta los propios dirigentes sociales me decían de que no hay una claridad en relación a lo que va a ser, cómo va a ser. Sobre todo un tema no menor. O sea, aquí se dice que se va a reciclar, que se va a hacer una serie de cosas, pero ninguna licitación a la fecha, incluida las que no las hemos podido ver, tiene relación con que las ordenanzas municipales o cualquiera otra sea efectivamente en relación a esta propuesta. Y eso es preocupante porque se hace una cosa y se dice una cosa y se hace otra. Los terrenos son bases. Lo que estamos viviendo es de suma urgencia en la comuna relacionada con la poca credibilidad que hoy día justamente esta área y todo lo que tenga que ver con esto. Y es cómo la recuperamos. Yo estoy de acuerdo con toda iniciativa que usted pueda venir, pero sí, evidentemente, tiene que venir reforzada porque hay que recuperar la credibilidad después de los hechos que estamos viviendo acá en la comuna. Por lo tanto, yo la rechazo. Señor Estel. Por lo antecedentes que faltan, alcalde, yo voy a rechazar su propuesta. Don Bernardo. Sí. Como una manera de avanzar en la comuna de muchas ideas que hemos venido trabajando por largo tiempo, y hecha las aclaraciones aquí por la directora y por Raquel, y teniendo presente el memo 714, que indudablemente falta algo aquí, que pidió el colega, yo con el único ánimo de avanzar, lo voy a votar. ¿Tanítalo? Sí, yo tuve, le solicité en algún momento a la directora una reunión para poder conversar algunas dudas que planteé en el momento de la presentación. Dije que lamentaba, esto lo dije en la sesión cuando se presentó, lamentaba la modificación de lo primero que se presentó a lo que se terminó presentando, pero terminé más o menos entendiendo lo que usted me pudo explicar. Yo creo que hay que darle curso a las iniciativas medioambientales, sobre todo si tiene que ver también con recuperar ciertos espacios que hoy día están votados, y que estamos, entiendo yo que se están desviando fondos ahí en limpiarlo, en mantenerlo, porque eso se convirtió en algún momento en una especie de establo o cualquier cosa. Así que yo con ese afán y entendiendo que, como siempre digo, son medidas que debiesen apuntar hacia una política integral medioambiental, voy a aprobar. ¿Señor Alda? Sí, a fuego. Ok, se rechaza el punto 2, por 7 votos en contra y 3 a favor. Tres, presentación, modificación presupuestaria número 6. Buenos días, estoy presentando la modificación presupuestaria número 6, que tiene un aumento de ingresos de 179,400, de los cuales los derechos de aseo domiciliario excedente y la recuperación de licencias médicas son recursos que estoy reconociendo porque llegaron. Eso para financiar 278 millones de pesos que corresponden a suplementar la cuenta de consumo de áreas verdes y grifos, y además para financiar el apoyo material a familias vulnerables, que son las compras de cajas de alimentos, que en general se hacen, esta modificación se hace en octubre para suplementar el gasto, ahora nos estamos anticipando un poco, y con una disminución de gastos de 98.600.000 que corresponden a recursos humanos, que por diferentes razones, ya sea porque renunciaron, porque pasaron a la planta u otros temas, y ya quedaron esos recursos disponibles. La modificación les fue enviada con todos sus antecedentes al corto. Gracias. Aunque hay no habiendo preguntas y hecha la presentación, queda para su aprobación o rechazo el próximo... No, el próximo, no. ¿Corresponde? Sería 5. Para la próxima sesión. Gracias, Raquelito, usted se queda ahí. Aquí viene el punto 5 de la tabla, pronunciamiento, licitación pública, transporte de personas, municipalidad de Pudahuel. Perdón, subvenciones. Es que estoy apuntando al tema urgente. Ya, estoy presentando el grupo número 14 de subvenciones. En esta oportunidad vienen 8 subvenciones. Está el Club Deportivo y Social Áreas Verdes, el Deportivo y Cultural Independiente, el Club de Adulto Mayor, Chiturún, Ayecantún, Junta de Vecinos Unidos en Trabajo y Progreso, Centro Cultural Araucaria de Pudahuel, Junta de Vecinos Florentina, Centro Cultural y Social Deportivo Ángeles por una Causa y Club Deportivo Estrella de Chile. De acuerdo a lo convenido, fueron enviados los antecedentes a su correo. Dicen los enviallera a la fiesta. Señor alcalde, solamente decir que esto nos llegó ayer a los correos, por lo tanto, de acuerdo a las convenciones de señoritas y caballeros que tenemos, habría llegado con la debida anticipación, y si no hay inconveniente en alguna colega o colega concejal, la idea es poderlo votar hoy. Tengo todo a mi disposición. ¿Alguien se opone a la propuesta de don Bernardo? No. No, no lo vamos a votar. ¿Cinco días más? ¿No vamos a votar? ¿Sí? Vamos a votar. ¿Por qué no? ¿Vamos a votar? ¿Se aprueba, monto y destino? Sí. ¿Alguien se opone? No. Nadie. Ha aprobado. Por la unanimidad. Cinco. Pronunciamiento, licitación pública, transporte de personas, municipalidad de Pudadón. Alcalde, antes que nos meta a votación, quisiera plantear algunas dudas. Ay, señor. ¿Sí? Sí, por supuesto. Alcalde, primero, sería conveniente que la comisión que evaluó esta licitación pudiera hacer una presentación, para que las preguntas que tenemos se las hagamos a ellos. Porque finalmente usted, Miguel, no fue parte de la comisión, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya, pero no estuvo usted evaluando las propuestas. Ya. Bueno, porque algunas dudas respecto de la... Primero, en las licitaciones anteriores, se requería de que los oferentes presentaran copia del padrón del permiso de circulación. O sea, hablábamos de que tenía que haber vehículos físicos para poder postular a esta licitación. Y hoy día, establecemos la posibilidad de que una opción de compra sea una oferta válida. Y además, el puntaje que se le da a los vehículos del año 2018, es el doble que se le da al año 2017. O sea, es muy fácil para una empresa, creo yo, decir que si se gana la licitación, se compromete a comprar un vehículo del año 2018. A diferencia, y hay un principio de desigualdad, o no está cumpliéndose el permiso de igualdad del microempresario o empresario que tiene el vehículo del año 2017. Entonces, hay una diferencia en los criterios que es bastante abismante. Además, las mismas bases de licitación establecen de que los documentos que debe presentar el oferente son contrato u orden de compra. Y la empresa que es la adjudicada por la comisión, presenta solo algunos decretos alcaldicios. Quizás ese decreto alcaldicio puede contener muchas cuestiones específicas de algún contrato, pero las bases no establecen que con un decreto alcaldicio pueda juntarse antecedentes para que sea considerado como válido. Además, Piamonte, que es la empresa, los decretos alcaldicios que tiene hacen relación al arriendo de vehículos. Y lo que nosotros estamos contratando es transporte de personas. Son servicios totalmente distintos. El arriendo de vehículos, tributariamente, es una actividad afecta a IVA. Ahora, el transporte de personas es una actividad exenta de IVA. Entonces, creo que si el impuesto interno que determina la actividad económica de una empresa le da categorías distintas, difícilmente nosotros o la comisión evaluadora podría haber dicho que son el mismo servicio, que es comparable el mismo servicio. Por eso, alcalde, contemplando que estamos dentro de los días, dentro de los 21 días que nos permite la ley, yo solicito a este consejo de que la comisión evaluadora pueda venir a exponer y aclarar estas y otras dudas que quizás puedan surgir. Mira, alcalde, la verdad que uno podría cuestionar efectivamente cómo se construyeron las bases. Podría uno usar muchos elementos respecto a este tema, pero el requerimiento, las bases técnicas a la hora que tiene el requerimiento y cumpliendo con las medidas que la ley establece, no tenemos cómo objetarlas. Yo quiero ser sumamente claro en eso. Por lo tanto, no sé si valdrá la pena que... Aquí hay un problema de otro tipo, y como hay un problema de otro tipo, nosotros tenemos la facultad, yo en este momento justamente entiendo que para poder salvar esta situación, por lo menos en mi caso, yo la voy a votar en contra. No creo que valga la pena ponerse a cuestionar los procedimientos, porque los procedimientos se ajustan a la ley. Podríamos decir muchas cosas, podríamos decir que las bases podrían haber contenido de otros elementos, todas esas cosas, y podrían a lo mejor considerarse en una nueva propuesta, en una nueva licitación. ¿Ya? Pero se ajustan a la ley. ¿Y cómo se ajustan a la ley? Nosotros todavía tenemos la facultad de aprobarla o rechazarla, yo estoy en condiciones de rechazarla, para efectos solucionar esta situación. Gracias, señor presidente. La actual licitación constituye también un atropello moral al principio de igualdad de los oferentes. Pues según el dictamen 75.983 del 2010, de la Contraloría General de la República, este principio consiste en garantizar la actuación imparcial de servicio frente a los proponentes, prohibiendo realizar diferencias arbitrarias que afecten el trato igualitario de las entidades públicas que deben dar a todos los oferentes. Crear una licitación en materia tan sensible como es la de los conductores de la municipalidad, con requisitos tan pro-empresa, discrimina y hace imposible la sana participación de pequeños y medianos emprendedores que quisieran aportar a este municipio. Por eso he convencido de que transgreden normas de carácter fundamental, porque no se asegura una justa participación para todos. Yo estoy de acuerdo con que la Comisión nos aclare las dudas planteadas por el señor Lizana y el dictamen 7, 9, 83. Alcalde, sí, yo creo que en la línea de lo que plantea el concejal Saavedra, si esto es un pronunciamiento, vayamos efectivamente votando a no ser que se acoja a lo que plantea el concejal Lizana. Yo siento que antecedentes más, antecedentes menos, la decisión ya está más o menos tomada. Entonces, en el caso particular voy a rechazar, porque efectivamente la licitación bajo lo que podemos apreciar no estaría presentando igualdad de condiciones respecto a una cuestión fundamental que es lo que se planteaba acá respecto a la posesión del vehículo por sobre la oferta de adquirirlo. Y esa cuestión en este caso, por ejemplo, no es igual porque efectivamente una empresa puede tener el poder de comprometerse a tener vehículos 2018 bajo cuestiones de crédito, de un montón de cosas. No ha sido un pequeño empresario que va a postular con lo que tiene. Y en este caso tiene los vehículos que obtuvo en función justamente de los conocimientos que tenía de la licitación que se avecinaba. Entonces, en ese sentido, salvaguardando, ¿cierto?, la igualdad o... Sí, la igualdad de oportunidad y de condiciones en la licitación, yo voto en contra. Sí, mi reflexión frente a esto es decir que el espíritu de la ley de compras públicas considera la igualdad frente a la ley y a mi criterio aquí no se está cumpliendo. Por lo tanto, yo también estoy en la posición de rechazar esta licitación pública asumiendo consecuencias porque la considero que no está bajo el espíritu que dice la ley y la que hay que cumplir. Por lo tanto, según el mismo requerimiento y pronunciamiento que hace la Contraloría General de la República en el año 2010 con un tema muy similar a este y sabiendo que ellos tienen jurisprudencia con respecto a estos temas, yo voy a rechazar esta licitación. Yo también estoy en disposición de votar hoy y mi posición tiene relación en la misma línea yo creo que estamos sin ser experta en el tema pero sí mirando lo oferente uno pudiese y es cosa de googlear nomás para ver dice las bases de licitación y me voy a leer por qué voy a votar no dice que las bases de licitación ¿cierto? deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar las combinaciones más ventajosas en este caso entre una empresa y la otra no existe. estas condiciones no podrán afectar el trato igualitario que un poco lo que acabamos cierto también o sea definitivamente no hay trato igualitario que las entidades deberán dar a los oferentes y establecer diferencias arbitrarias y desde una empresa y este grupo de trabajadores que se tiene que ya la vez anterior se tuvo que encalillar y ellos mismos lo dijeron con esos términos en comprar sus vehículos y quedar y hoy día quedar afuera la verdad porque igual hubo un compromiso que hoy día digo y rechazo esta propuesta en función de los antecedentes que ustedes mismos elaboraron la rechazo alcalde que yo en el entendido de que hoy día no había sesión de consejo yo solicité por escrito como usted pidió la semana pasada un informe en derecho de la dirección jurídica y ese informe no ha llegado dado lo investido de esta reunión y la ley nos faculta para tener los 21 días para poder votar entonces que bueno que haya manifestado alguno su intención de voto pero yo puedo votar solamente con los antecedentes técnicos y hoy día estoy pidiendo poder aclarar las dudas que tengo a ver a mí me me gusta la propuesta del concejal y decirles que cuando todas las propuestas que llegan acá son multidisciplinarias o sea pasa por el jurídico pasa por CEPLAN pasa por el señor Contralor pasa por el alcalde las revisamos de forma conjunta o sea aquí lo que no quita la ley de la incerteza de que también uno se le vayan cosas que uno descubrió y ahí el equipo colectivo que el consejo tiene derecho así como el consejo también de vez en cuando entender que su posición no es la que corresponde y tiene la razón el municipio ahí es donde aparece una palabra que es la síntesis tirar toda la mesa y hacer una síntesis y porque y y echar el carro para adelante porque aquí todos estamos y que lamentamos mucho lo que le pasa a los trabajadores todo pero aquí hubo un proceso y el proceso tiene que culminar sin embargo la propuesta no yo hubiera deseado que no hubiéramos pronunciado si aceptábamos lo que decía don Gonzalo pero empezamos a votar a la vez entonces yo no tengo más alternativa que preguntar de nuevo a los que no han votado ya porque la tabla es clara el verbo es pronunciarse si se acepta la propuesta y no que venga la comisión el representante de la comisión y no ponga ahí con poroto y toda la cosa lo más explicado posible y no sé como estamos en los tiempos como este procedimiento viene arrastrándose el año pasado hemos tenido que solucionarlo con un trato directo el trato directo vence el día 30 de octubre entonces estamos si se va a rechazar esta propuesta vamos a tener que realizar otro trato otra propuesta y eso implica otro trato directo porque una propuesta no es sencillo de realizar o sea este tipo de propuesta requiere estar por lo menos publicada en el portal un mes quiero aprovechar alcalde de hacer unas pequeñas precisiones respecto de lo que se ha planteado hay cosas que quizás se confunden respecto por ejemplo al año de fabricación de los vehículos no es un tema que lo solicita la comisión de evaluación ellos lo solicitan la unidad técnica la unidad técnica hace los requerimientos técnicos y ellos plantean este tipo de requerimientos por ejemplo la modernización de la flota vehicular eso fue un tema que lo presentó la unidad técnica la comisión de evaluación solamente toma la pauta de evaluación recoge los antecedentes y hace la suma y resta y eso es lo que compone esto las bases también las bases administrativas son revisadas por todas las unidades comprometidas a ver como pregunto de nuevo ¿aceptamos la propuesta del concejal Lizana? yo estaría yo lo personal estaría dispuesto a aceptar la propuesta del concejal don Bernardo va saca pecho saca pecho saca pecho y que justo dijiste yo don Víctor Víctor efectivamente yo lo dije y lo acaba de manifestar el profesional las especificaciones técnicas las construye quien requiere el servicio ellos hacen la petición no es la comisión evaluadora por lo tanto que venga a explicar la comisión evaluadora si lo que hizo fue revisar lo que ahí está y lo que está ahí se ajusta lo que dice la base entonces yo insisto yo me manejo en el tema no quiero hacer en mi opinión no tiene sentido yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es que si nosotros la rechazamos en las nuevas bases podríamos hacer una petición expresa juntarnos con la unidad técnica y hacerle una petición respecto a que en las bases por ejemplo se pida tenencia a los vehículos y no certificación de que pudieran tenerlo o sea podríamos mejorarla respecto a los problemas que han tenido las licitaciones anteriores pero además con eso nos permite no tener que renovar este trato directo porque tendríamos tiempo suficiente porque efectivamente las bases requerirían cambios menores pero que permitan que los trabajadores actuales puedan participar del proceso y por lo tanto en mi opinión estamos todavía en el mes de agosto o sea si se sube el 10 de septiembre tendremos hasta el 10 de octubre y para que las presenten a consejo o sea sin necesidad de renovar este trato directo que entiendo que hasta fines de octubre tendríamos tiempo además porque las bases ya están hechas había que hacer los cambios respectivos para poder licitar entonces yo creo que el tema va por ahí porque los requerimientos fueron planteados por la unidad técnica y la comisión evaluó eso y en mi opinión lo que la comisión hizo se basó en las especificaciones técnicas y por lo tanto que vamos a nosotros objetar respecto a la comisión que evaluó si lo hizo sobre la base de los requerimientos entonces lo que nosotros en alguna medida estamos cuestionando en algunos de ustedes y los cuales también me puedo incluir yo es los requisitos que se establecieron en la base entonces en mi opinión no sé qué sentido tenga que nos traigan ese tema y ¿quién le dan toda la mano allá? Ysela A ver alcalde aquí seguimos alargando la agonía de algo que todos tenemos claro de qué es lo que significa yo de verdad que aunque respeto mucho la posición del concejal y sana en pedir más antecedentes yo sigo insistiendo que el espíritu de la ley de compras públicas no se está considerando en esta licitación por lo tanto voy a seguir rechazándola y como dice don Víctor Saavedra tenemos la facultad para que se puedan hacer las consideraciones que ha hecho este consejo para que no quede duda alguna que las condiciones tanto de las empresas como de los pequeños empresarios de la comuna puedan presentar una nueva licitación con los requerimientos que se ajuste a la ley así que yo insisto aunque se presentasen las dudas y llegase el informe en derecho que se ha solicitado el espíritu de la ley no se está contemplando en esta licitación por lo tanto mi voto sigue siendo de rechazo por favor podemos cerrar la puerta para continuar con la sesión pero sí sí rapidito sí parece que yo tengo que salir ya paramos 48 segundos yo digo firme yo digo no 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 Gracias. 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 Alcalde, ya que el verbo dice pronunciar, y estamos en eso, y muchos concejales ya han emitido su voto, yo solicité, como le decía, en los plazos que establece la ley, información que no me llegó otra vez, igual que en el punto anterior. No soy experto, y por eso solicité que las personas pudieran dar una explicación si estábamos evaluando el mismo servicio o no, que el servicio es transporte de personas o el arriendo de vehículos, que es lo que presenta la empresa que usted está proponiendo, que según la ley son categorías económicas distintas, una afecta de IVA y otra exenta de IVA, por lo tanto no son evaluables de la misma manera, y que considero que la opción de compra que usted permitió en estas bases le da facilidades a un sector por sobre otro y son desiguales, con todos antecedentes, sobre todo porque la información no llegó, rechazo. Rechazo su propuesta. No, simplemente es súper contradictorio a muchas cosas que uno piensa, porque al fin y al cabo, las empresas están predominando sobre el microempresario o la pequeña empresa, y la ley nos lleva allá, y el neoliberalismo nos lleva allá, entonces la idea es defender. Lo que pasa es que si nosotros vemos la cantidad de empresas que se han cerrado estos últimos seis meses, son bastantes, así que es súper triste que la gente vaya quedando sin su empleo, como pasó con otras cosas. Así que rechazo por la falta de documentación y eso. Siete, me faltan tres. Estés. Yo, alcalde, voy a votar en contra de su propuesta, porque creo que tenemos que dar una vuelta y tenemos trabajadores nuestros que se les solicitó a ellos vehículo año 2018 y nos ha cumplido lo que teníamos que haber hecho. Hoy día tenemos nuestros trabajadores que están endeudados y por eso lo voy a votar en contra. Señor alcalde, yo me sumo a lo planteado por el colega Lizana, en que no ha llegado el informe de la dirección jurídica, y además, para no repetir lo dicho anteriormente, que fue menos largo, solamente quiero agregar a lo ya dicho, es que mi voto es en contra de la presente licitación, mientras nos asegure una participación justa para todos, que le voy a hacer entrega al secretario municipal para que sea parte integral del acto. Ya, vota en contra. Sí, señor. Ya. Falta este tema, porque tú ya votaste. La ALDA, alcalde. La ALDA, perdón. Saldita. En contra. Entonces, por la unanimidad de las y los señores concejales, se vota en contra el punto número 5 de la tabla propuesto por el alcalde. Yo culmino con una sola observación. Tengamos cuidado, no lo digo por este tema, sino en general, que estamos como diciendo que se privilegió una empresa, pero los argumentos y las opiniones acá están tratando de decirme que tengo que privilegiar a otra. Solamente eso. Cuidado. Don Víctor. Alcalde, en los mismos términos, y se encuentra acá el director de CEPLA, y yo quisiera efectivamente que él, en este caso, asumiera la responsabilidad de la revisión de las bases y que considere y que pueda considerar los términos que cada uno de los concejales han manifestado acá respecto a las situaciones que pudieran considerarse en la construcción de las nuevas bases. Ok. Será contemplado como sugerencia. Ok. Caso cerrado. Punto 6 de la tabla. Punto 6 de la tabla. Presentación, aprobación para modificar carreras funcionarias de los trabajadores de atención primaria de la salud y otorgamiento de asignación especial. Ya. Que hable el acusado. Buenos días. Haciendo un poco de memoria, en la sesión del mes de mayo de este año, estuvimos en conversaciones, ¿cierto?, y se recibió la asociación de funcionarios junto a la corporación por el tema de la negociación colectiva que estábamos subiendo, no negocio colectivo, de la negociación que estábamos ajustando en aquel momento, digamos, respecto de lo que se hace tradicionalmente todo, cada dos años, digamos, procesos de protocolos de acuerdo, etcétera. En la oportunidad nosotros, yo particularmente señalé que había un dictamen de la dirección del trabajo que hacía más compleja y distinta o el proceso de negociación, y en esa sesión el Consejo acordó, ¿cierto?, que mantuviéramos las conversaciones con las asociaciones y tratáramos de llegar a un acuerdo. Y nosotros estuvimos ya bastante tiempo en conversaciones con las asociaciones, tratando de buscar los puntos de acuerdo, y hemos logrado tener un buen acuerdo, diría yo, que es como ha sido tradición, siempre hemos llegado a acuerdos con las asociaciones. Y a diferencia de lo que ha pasado anteriormente, nosotros mandamos un documento al señor secretario municipal, digamos, donde decíamos lo que había que, la forma de operar. Y en esa materia solicitamos al Consejo, digamos, la modificación de la carrera funcionaria, porque ya no podemos tener, por los temas de la dirección del trabajo, protocolo, sino que lo que hay que hacer derechamente es modificar la carrera funcionaria y aplicar el artículo 45. Como se trata de temas legales, le pediría a Iván que se lo explique a los señores concejales de qué concretamente es y en qué hemos estado de acuerdo con las asociaciones de funcionarios. Ya para que Iván les explique, después las consultas las podemos responder. Iván. Sin perjuicio de los acuerdos que estaban consignados en los convenios que habíamos venido celebrando anteriormente, y que partimos, digamos, acordando en las negociaciones mantener, incluida, digamos, la reajustabilidad que se les aplica anualmente, en este proceso de negociación se cerró con dos grandes acuerdos. Uno de ellos referió al reajuste general de remuneraciones del personal de atención primaria. Se estableció, o se acordó un sistema de reajustes que considera, que es distinto, digamos, considerando las distintas categorías, privilegiando aquellas, digamos, de menores ingresos respecto de las de mayores ingresos. Acordamos reajustar las remuneraciones de la categoría A, esto es, profesionales médicos, odontólogos, químicos, bioquímicos, que son los que tienen un sueldo mayor en un 0,7%, reajustar los sueldos de la categoría B, que son todos los demás profesionales de la salud, mayoritariamente, digamos, enfermeras, asistentes sociales, nutricionistas, etc., digamos, en un 1,2%, y las remuneraciones de las demás categorías, aquí estamos hablando, digamos, de categorías técnicas y administrativas y auxiliares, las categorías C, D, E y F, en un 2,5%. Además, esas son las categorías que tienen menores remuneraciones en la carrera. Este primer gran acuerdo necesariamente tiene que traducirse en una modificación de la carrera funcionaria, puesto que el concepto, digamos, sobre el que impacta el reajuste es inicialmente el sueldo base de cada una de las categorías y niveles, y su reajuste requiere de la aprobación del Honorable Consejo Municipal, según, digamos, lo establece el artículo 39 del Estatuto de Atención Primaria. Y el segundo y último gran acuerdo de la negociación fue modificar el monto de lo que tradicionalmente se acordaba como bono de término de conflicto, o bono, digamos, de octubre, como lo denominábamos nosotros, entendiendo, digamos, que mayores conflictos no existían en estos procesos, y fijar un nuevo monto, el que se fijó en términos, digamos, generales, en la suma de 280.000 pesos. Esto significa, digamos, un pago anual en el mes de octubre de ese monto, si sujeto a la modalidad de que este bono solo sea percibido por los socios de las asociaciones funcionarias de Pudahuel, que son seis. Este bono, que atendido, digamos, el tenor del dictamen de la... o del ordinario de la Dirección del Trabajo, ahora le vamos a entregar también el texto, que cierra, digamos, la posibilidad a negociaciones, puede pagarse en términos legales recurriendo, digamos, a una norma especial establecida en el Estatuto de Atención Primaria de Salud, en el artículo 45, que faculta a la entidad administradora previa a aprobación del Consejo Municipal para otorgar asignaciones especiales a todos o a algunos de los funcionarios de la dotación. Por lo tanto, también requerimos la autorización del Consejo para otorgar en el mes de octubre este bono de 280.000 pesos, no a todos los funcionarios de la dotación, sino que a algunos, como autoriza la norma, y esos algunos son quienes tienen la calidad de socios desde el mes de abril del presente año, digamos, la calidad de socios de alguna de las seis asociaciones existentes en la comuna. Nosotros, complementando el documento, digamos, que se les entregó a través de la Secretaría Municipal, acompañamos el dictamen, el famoso dictamen de la Dirección del Trabajo, cuya reconsideración ha sido solicitada por diversos municipios, digamos, y también, obviamente, por los trabajadores de la atención primaria, y además, la tabla de sueldos base comunales, digamos, de la carrera funcionaria, tanto la actual como aquella, digamos, o la muestra de cómo quedaría, digamos, aplicado el acuerdo alcanzado por los trabajadores. Que están aquí presentes y que me gustaría, digamos, que, digamos, dijeran algo en relación también al acuerdo, porque es bueno, digamos, dejar constancia de que el proceso culminó, digamos, en buenos términos. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, nosotros estuvimos hace algunas semanas sentados acá, estuvimos comentando la situación en que nos colocó la Dirección del Trabajo, con un ordenario que en sí mismo no constituye novedad, porque eso ya había sido planteado con antelación, y nunca habíamos tenido ese problema, se origina básicamente con lo que está ocurriendo en Serronavia, donde, lamentablemente, el alcalde de Tamayo se aseció a este convenio y desechó todos los acuerdos previos, y la verdad es que la situación en Serronavia es bastante compleja, muy delicada. En todo caso, Serronavia tiene una situación muy distinta a la de Pudahuel en materia financiera. Tamayo tengo entendido que arrastra un déficit de muchos miles de millones de pesos, entonces está bastante acogotado, y le vino como anillo al dedo ese ordinario a la Dirección del Trabajo, que no se pronunció sobre Serronavia, se pronunció sobre Conchalien, si aparentes. Nosotros hicimos la reconsideración, el documento con la respuesta a la Dirección del Trabajo está para la firma del Director Nacional del Trabajo. Entendemos que se va a modificar el criterio emitido en el dictamen 1561, lo que tampoco es una novedad, de hecho, recientemente acaba de salir un pronunciamiento de la Dirección de la Contraloría General de la República respecto, por ejemplo, al fuero maternal de la gente que tiene contratos de reemplazo en la función pública. Las anteriores manifestaciones de la Contraloría rechazaban que las personas con contrato de reemplazo, las mujeres con contrato de reemplazo, tuvieran fuero maternal, y hoy día modifica su propia doctrina con un nuevo dictamen. No es ninguna novedad, y el día de mañana nos vamos a sorprender con cualquier otro dictamen que diga cualquier otra cosa. Pero lo importante, y eso fue lo que remarcamos en el anterior consejo, es que en Pudahuel hay una historia que se ha acumulado a lo largo de más de 20 años de funcionamiento, en la que creo que todos hemos ganado. Ha ganado la salud de Pudahuel, ha ganado la municipalidad de Pudahuel, ha ganado la corporación de Pudahuel, y los trabajadores también hemos sentido y ha sido muy fructíferas las posibilidades de sentarnos a conversar e ir construyendo acuerdos sistemáticamente. Lamentamos que en los últimos años, a raíz de todos los problemas que vive el sector salud, en más de alguna oportunidad en este mismo consejo no hayamos sido tratados de la mejor manera, hemos sido testigos de las críticas que hay en nuestros salarios, por ahí están las escalas salariales, que obviamente si uno las compara con los sueldos que teníamos cuando las actuales autoridades del alcalde asumió eran radicalmente distintos y han ido mejorando sustantivamente a lo largo del tiempo. Pero eso ha tenido también su réplica en que el trabajo en salud en Pudahuel ha mejorado radicalmente los indicadores de salud, que es la forma en cómo se mide el trabajo en salud, porque si usted pretende medir el trabajo en salud por lo que dicen los usuarios, va a tener una mirada, y esa mirada les garantizo que es exactamente la misma aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en China o en Rusia, porque en ningún lugar del mundo la gente muestra satisfacción respecto de lo que es la atención de salud, ni en lo público, ni en lo privado. Si usted se va a lo privado, lo más probable es que encuentre las mismas quejas y reclamos que acá. Pero las cifras dicen que en Pudahuel ha disminuido la mortalidad infantil, que en Pudahuel la expectativa de vida ha crecido, que la incidencia de muchas enfermedades en Pudahuel ha disminuido, que tenemos excelente control de embarazo por tipo herperio, es decir, hemos hecho las cosas bien en salud, y eso ha sido, por supuesto, gracias al trabajo de nuestros equipos de salud. Creemos, por lo tanto, que era muy, muy poco atendible romper con una tradición que hemos tenido acá en Pudahuel, y a nosotros nos alegra que finalmente nos hayamos podido sentar a trabajar y a conversar. Efectivamente, hay que resolverlo con ustedes, hay que firmar, hay que, en el Consejo, aprobar, y esperamos que así ocurra, la modificación de nuestra carrera funcionaria, porque se modifican los sueldos base, y en el intertanto habrá que aplicar la lógica del 45 para la entrega de esta bonificación adicional. En eso estamos plenamente de acuerdo. Y, por supuesto, tendremos que sentarnos posteriormente con las autoridades de la corporación para un instrumento formal, suscrito por ambas partes, que le llamaremos acuerdo, pacto, tratado, de cualquier manera que podremos llamarle, para no ponerle negociación colectiva, que es lo que podría habitualmente alguien considerar como ilegal, o podría sujetarse a alguna contradicción de parte de la dirección del trabajo. Para lo que se acordó en este mismo Consejo, por parte de ustedes mismos, en la última conversación que tuvimos con ustedes, que es que todos los beneficios ya concordados son beneficios adquiridos, y por lo tanto se mantienen en toda su formulación previa e inicial. Entonces, queremos pedirle a nombre de las asociaciones, de las más de 800 trabajadoras y trabajadores de la salud municipal de Budahuel, profesionales y no profesionales, que aprueben este acuerdo que hemos construido con la corporación, que ha sido mandatada, por supuesto, por este mismo Consejo, por el alcalde. Un acuerdo en el que además nosotros nos hacemos cargo de que estamos en un país en que la desigualdad es un pecado capital. Tenemos un nivel de ingresos de los profesionales extremadamente distinto al de los no profesionales, y es por eso que se ha concordado en un reajuste diferenciado, 0,7, 1,12 y 2,5. O sea, los no profesionales duplican su reajuste porcentual con respecto... ...porque nosotros nos hacemos cargo del discurso que hemos mantenido, de que la equidad es un valor y queremos aplicarlo en nuestra propia municipalidad. Así que les agradeceremos profundamente vuestro voto positivo, y después, por supuesto, esperamos poder compartir con ustedes en algún momento alguna reflexión que la Comisión de Salud de este Consejo funcione, que podamos discutir los temas de salud de Budahuel. Eso sería para nosotros también un muy buen producto de estas conversaciones que hemos tenido en estos últimos días. Muchas gracias. Paso a seguir. Don Bernardo. Señor alcalde, primero decir que de verdad me alegro que hayan llegado a un buen acuerdo, y también me alegro que se haya escuchado el Consejo en el sentido de mantener los beneficios ya adquiridos, que fue, a mí me tocó presidir ese Consejo, por eso lo quiero recordar, adquirido con anterioridad, yo no tengo ningún inconveniente en la modificación de la carrera funcionaria, si ello requiere para poder realizar lo acordado. Yo solamente tengo un tema de, vamos a decirlo, de principio. Yo estoy de acuerdo con el bono de los 180, encuentro que es poco, pero estoy de acuerdo con ese bono, pero a mí no me gusta discriminar. Entre asociados y no asociados, de verdad eso me duele mucho. Pero si no hay otra forma, ¿qué le voy a hacer? Pero de verdad a mí me habría gustado que este bono hubiese llegado a todos los trabajadores, porque cuando uno va al consultorio o al sapo, todos los trabajadores lo atienden a uno de la mejor manera, y lo hemos ido aprendiendo por años. Ya no es que pase el número 4 o pase el siguiente, sino que pasa el señor Norambuena. Qué bueno que a uno lo llamen por, no, que lo llamen, me refiero a todos los pacientes. Ha cambiado, ya hay sonrisa, ya hay amabilidad en el trato, y yo lo digo porque yo me atiendo en el consultorio Violeta Parra. Y no porque me esté aprovechando del sistema de salud pública, sino porque yo impongo en el FONASA, lo quiero aclarar. Por eso, impongo en el FONASA. Así que lo quiero dejar para aclarar. Yo, alcalde, un sí grande, porque siempre he votado por el sí. Qué bueno que hoy día están en un instrumento, porque en el fondo es un instrumento que permite zanjar una situación que a todas luces los tenía tanto a ustedes, y yo creo también nosotros, porque en el fondo para poder votar con rigurosidad y no decir voto por votar, hoy día necesitábamos ese instrumento, y hoy día lo tenemos. La verdad que a grande rasgo por lo que explica Iván, yo no tendría ningún inconveniente, todo lo contrario, entendiendo también la situación que vivimos en salud, porque claro que tenemos que mejorar mucho, pero también hay que pensar que la situación de esta comuna con la cantidad de habitantes, lo que tenemos es nada, es nada. O sea, tenemos una situación justamente donde se atente Consejera Buena, que ahí hoy día la capacidad ya está a tope, hace muchos años, está a tope el Violeta Parra, y vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando. Entonces, evidentemente lo que hace ver que la corporación, habiendo traído estos documentos, también puede traer una mirada de estrategia a largo plazo y a mediano plazo también de lo que va a significar la salud acá en la comuna respecto a construcción de nuevos espacios, respecto a que los trabajadores puedan contar con espacios dignos, voy a referirme solamente a lo más preciado y antiguo que tiene la comuna y ha sido el más deplorable a la fecha, que es el consultorio Lestella. O sea, aquí durante años, llevamos veintitantos años y no ha habido una situación que indique que el consultorio Lestella tenga algo que esté a la altura, tanto para los trabajadores como también para los usuarios. Además, una mirada, yo diría, distinta del consultorio Lestella. Entendamos que la población de Lestella es una población que ha ido envejeciendo, por lo tanto, la mirada estratégica que tenía que tener ahí el consultorio Lestella respecto pudiese ser una mirada de futuro, es decir, aquí va a estar el centro neurálgico para la atención de los adultos mayores. Y eso no lo tenemos en Pugahuel, no hay una mirada. Todos hablan de que la situación de Pugahuel es una mirada respecto a lo que se viene o lo que ya tenemos instalado de los adultos mayores. Siempre yo digo, no basta con tener los cinco días en Punta de Chalca, los adultos mayores viven más de cinco días de felicidad deben vivir y la salud es la clave para que sean felices y la prevención, evidentemente. Así que yo no tengo ningún problema en que la solución que ustedes están trayendo acá se pueda ajustar a derecho, que es lo que implica para una votación de esta envergadura, dos, que esté acorde para los trabajadores y decir que la corporación en esta medida, no solamente este consejo, sino que esta corporación es tal debe en tener esta mirada estratégica para lo que se viene y lo que estamos viviendo hoy día en la salud. Y lamentar una vez más que cuando se habla de primer y segundo grado en ninguna parte hayan ustedes puesto nada a los honorarios. Lo lamento porque son trabajadores igual que todos ustedes. Yo lamento que no estén los honorarios ahí instalados y mirados desde ninguna forma que son sus propios pares. Eso. Solamente alguna aclaración para seguir dando la palabra. Ahora, para el próximo miércoles viene todo lo que la señora Lavinia, que no pregunta ella. Entonces da por hecho cosas que ni siquiera investiga. Tenemos toda una estrategia y don Patricio la va a venir a exponer el próximo miércoles o al otro miércoles. Que lo veníamos pidiendo hace tiempo, alcalde. Da lo mismo. Esta es mi gestión. La gente votó por Johnny Carrasco para alcalde. Por lo tanto yo tengo que dar cuenta de mi gestión. Ahora, yo no puedo andar a los ritmos de otras personas. Yo tengo mis tiempos para presentar en el consejo, ¿no? Y lo último de los honorarios también es falso. Porque yo me reuní con la gente de los honorarios y vamos a hacer una propuesta que este municipio tendrá que... Está trabajado con las trabajadoras. Está trabajado con don Patricio Troncoso, con don Nelson. Por favor, informémonos antes y nos tiremos cosas al voleo. Seamos responsables. Alcalde, lo honorado por nosotros. Bueno, buenos días a los trabajadores, a la gente de la corporación también. Yo les sugiero que hagan reuniones de partido, alcalde y concejal, para que se puedan ordenar y no estemos acá con estos papelones, ¿no? Como son del mismo partido, yo los invito a que dialoguen más. No lo digas así, don Italo. No, no. Lo digo desde mi desconocimiento. Ya que ha demostrado que la lealtad de partidos no existe. Como son del mismo partido, a lo mejor se puedan juntar. Por lo menos mi partido no existe. Hay una crisis de salud que no la podemos desconocer. Estamos en una comuna que se supone desarrollada o que se ha presentado como polo de desarrollo. Y efectivamente faltan a lo menos cinco consultorios. Es decir, CESFAM que están orientados para 30.000 personas, hoy día atienden a 50.000. Y desgraciadamente, en este sistema neoliberal, siempre se ha culpado a los trabajadores de la falencia y de la ausencia de derechos. El derecho a la salud en Chile no existe. No existe constitucionalmente. En la constitución que acá han mantenido por treinta y tantos años, no se consagran un estado garante. Y eso repercute de alguna manera en lo que conversa el médico con el paciente en cinco minutos, porque tiene que atender a otro y a otro. Y eso, desgraciadamente, en la comunidad no está claro. Por lo tanto, los oprimidos acostumbramos a atacarnos entre nosotros. Entonces, el paciente que es trabajador termina atacando al otro trabajador que está detrás del mesón. Y esa cuestión no la vamos a resolver acá con buena voluntad, sino que es una cuestión estructural. Ahora, yo creo que sí, efectivamente, acá, comunalmente, don Nelson y don Patricio, es necesario que comencemos a hablar de qué es lo que podemos resolver comunalmente. Y comunalmente, creo que efectivamente hay cuestiones que en infraestructura debemos empezar a conversar y debemos empezar a resolver. También en tema de las nuevas miradas de medicina, pero creo que son parte de otra discusión. Hoy día, creo que lo que tenemos que atender es el tema de la situación de los trabajadores. Y yo creo, y saludo que se haya llegado a un acuerdo, como también saludo el tema de la titularidad de los trabajadores que están afiliados a sus organizaciones. Y que bueno que el bono sea para los trabajadores afiliados a las asociaciones. Si los trabajadores no se organizan, bueno, no hay poder negociador. Y si no hay poder negociador, hay malas negociaciones y vamos y seguimos perdiendo en derechos. Hoy día, que los derechos de los trabajadores, en este gobierno, sobre todo, se están pasando a llevar con un estatuto laboral juvenil, con un sueldo mínimo miserable. Es necesaria la organización de los trabajadores. Y yo saludo que, bajo ese pequeño gesto, lo siento por aquellos que no se han afiliado, pero hay que fortalecer las organizaciones que tenemos nosotros y que son históricas. Y, por último, para no alargarme tanto, creo que aquí hay que tomar un acuerdo, alcalde, respecto a que si vamos a aprobar esto hoy o la próxima semana. Yo estoy en voluntad de aprobarlo hoy. Eso, gracias. ¿Usted la había pedido, señor Sonia? Por supuesto, la tiene. Y a Guay que está don Gonzalo. Lo primero es decir que bueno que llegaron a un acuerdo y que hoy día tengamos resuelto eso, que no era menor y que se haya considerado, digamos, lo planteado por el Consejo, porque la verdad es que hay que decirlo también. Creo que Pugabuel es privilegiado con respecto a otras comunas, ¿no? Y qué bueno porque la verdad es que, aunque tengamos hartas carencias y salencias dentro de los consultorios, medianamente funciona acorde con las capacidades que tenemos, no más, de infraestructura, de trabajadores. Sí, yo felicito eso. Ahora, con respecto al tema planteado, qué bueno también que haya un reconocimiento, ¿no? Y valorar, digamos, este acuerdo porque la verdad que no era fácil solucionar el tema porque había muchas cosas, digamos, entre medio que permitían y había un acostumbramiento también a tener un trato más bien privilegiado. A mí lo que me compete en este momento para saber, digamos, para poder votar, porque también tenemos una responsabilidad nosotros. O sea, estamos hablando de cuántos bonos, o sea, cuántas personas son las que van a recibir ese bono y cuántas serían las que no lo reciben. Y la verdad que es lamentable que no sea para todos. Pero como dice el concejal Italo Bravo, si la gente no se organiza, solo no va a conseguir nada. Y está bueno, digamos, que ya empecemos a aprender eso, porque de lo contrario, en este modelo difícilmente vamos a poder solucionar los grandes problemas de este país. Entonces, me interesa saber cuántos son el monto y a cuántas personas accede a este beneficio y cuántos quedarían sin percibirlo. Eso es el caso. Don Gonzalo, y cierra la primera parte, Don Víctor, para que ustedes puedan tener la oportunidad, si es que quieren, por supuesto, de responder. Sí, alcalde, en el Consejo de Mayo, donde se nos presentó esta situación, el acuerdo que tomamos fue de que jurídico, la asesora jurídico pudiera informar al respecto. Qué bueno que ustedes hayan llegado a su acuerdo, pero aquí jurídico, nuestra asesora del Consejo Municipal, no ha entregado su opinión al respecto. Yo solicito, antes de poder votar esto, un informe jurídico, que es nuestra asesora, que valide esto que usted está planteando. A ver, pero, ¿qué es lo que quiere saber de jurídico? Porque no corresponde, acá está el director jurídico, la corporación. Sí, pero por ley, nuestra asesora es la directora... Yo no estoy discutiendo la ley, pero ahora, si usted quiere, no tengo ningún problema en la directora decirle que ella no tiene nada que ver y ella puede estar acá presente. No, lo que pasa es que esto es un acuerdo del Consejo Municipal, no de la corporación. Sí, acuerdo. Lo que usted nos está planteando a nosotros es que acortemos un acuerdo como Consejo Municipal. Ah, porque lo dice... La ley, por supuesto. Entonces, la misma ley dice que la asesora jurídico es nuestra asesora. Ok, no se haga problema. Perfecto. Yo quiero hacer las cosas más simple, si usted la quiere complicar no hay problema. No, no la quiero complicar, simplemente, dado que hay un antecedente de la dirección del trabajo, yo me tengo que resguardar. Sí, perfecto, si está establecido. Entonces, no creo que haya inconveniente en que la asesora jurídico entregue un informe de derecho... No, no tengo problema, pero aquí está el abogado y... Y que por lo demás, esta presentación venga dirigida de usted al Consejo Municipal, y no del Secretario General al Secretario Municipal, ¿no? Porque creo que hay que tener ciertos mínimos en el protocolo. No tengo ni un problema en aprobar lo que la ley dice que hay que aprobar y lo que usted ha llegado a acuerdo. Ni un problema en eso, en eso no me voy a perder. Simplemente que necesito el informe de derecho de la asesora jurídica. Para aclarar... Terminamos con Víctor, parece. Ah, sí. La primera... Sí, yo, en primer lugar, efectivamente, quisiera que me precisaran algunos temas y por eso creo que... ¿No es cierto? En primer lugar, quisiera entender que aquí se van a mantener los beneficios actuales, que es lo que permite el artículo 45, ¿no? Por lo tanto, por un lado, se mantendrían los beneficios actuales, ¿no es cierto? Por otro lado, se asignarían estos reajustes como parte de la nueva negociación, además del bono respectivo. Entonces, yo quisiera que me confirmaran eso y en esos términos nada más quisiera conocer las cifras de lo que significa que la municipalidad debiera transferir a la corporación para poder financiar cada una de estas partidas. Bueno, primero, aclarar las dudas de la señora Sonia. Este bono, esta bonificación especial y extraordinaria, está solicitada en los términos que establece el artículo 45 del Estatuto. Que, como decía, faculta a la entidad administradora, previa aprobación del Consejo Municipal, para otorgar, digamos, asignaciones a toda parte de la dotación. El acuerdo alcanzado, efectivamente, es entregarle esta bonificación, que es única, digamos, y su vigencia dura hasta el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, el próximo año vamos a tener que venir nuevamente a pedir la aprobación del Consejo para su pago. Está acordada para beneficiar exclusivamente a los socios de las seis asociaciones de funcionarios que estimamos, definimos, digamos, que son aquellos que tienen la calidad de socios del 30 de abril de este año y alcanza aproximadamente a 700 personas, 695, pero pudiese, digo, prefiero señalar, digamos, que tenemos alrededor de 700, que son las que tienen la calidad de socios y actualmente los funcionarios me parece que son 820. Por lo tanto, hay 120 personas que no percibirían el bono del total de la dotación, ¿ya? Y ahora, en relación a lo que planteaba el concejal Saavedra, y es bueno, digamos, salvar aquí una omisión, digamos, este acuerdo fue alcanzado gracias a la intervención del municipio, digamos, fundamentalmente le tuvo un papel muy importante, digamos, para facilitar el acuerdo el señor, digamos, el director de SECTA, David, digamos, que participó en las mesas, y el señor alcalde, digamos, que estuvo, digamos, en la mesa de cierre y finalmente selló el acuerdo. Y esto significa un mayor gasto, ambos, digamos, beneficios, que de alrededor de 210 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, digamos, efectivamente va a tener que venir a solicitarse la modificación. ¿Cuánto quedamos en definitiva? Como en 2, 10. ¿2, 20? 2, 20, sí. Esto, digamos, es, aprox, es bueno, digamos, sincerarlo en el sentido de que lo más probable, atendido, digamos, que el beneficio que dice relación con el reajuste de remuneraciones, que es general, sin ningún tipo de distinción, queda sujeto a las variables propias, digamos, de las modificaciones de la dotación. O sea, quienes ingresen a la dotación van a ingresar, digamos, con esta nueva realidad remuneracional, y efectivamente es esperable que la dotación crezca, porque dentro de poco se entrega, digamos, el nuevo consultorio poniente, que es un establecimiento más grande, que es un establecimiento que técnicamente, digamos, es muy distinto y superior al que actualmente está, por lo tanto va a requerir de la incorporación de... O sea, de partida, por ejemplo, ya exige la incorporación de una buena dotación de guardias, porque es bastante, digamos, extenso y complejo el lugar donde está ubicado. También se espera, digamos, dentro de no mucho, el inicio de la construcción del nuevo SAR en Pudahuel Sur, el SAR Gustavo Molina, y esta estrategia, digamos, sanitaria supera con creces lo que nosotros conocíamos en cuanto a los servicios de urgencia. Los SAR demandan alrededor de una dotación de alrededor de 100 personas, por lo menos, exactamente. Por lo tanto, digamos, es la cifra, digamos, entregada, es como el impacto ahora inmediato, digamos, corresponde financiar el acuerdo, también omitimos esto, digamos, en cuanto a que el convenio que existía con la asociación y que no fue posible renovar atendido, digamos, el dictamen de la dirección del trabajo, vencida, digamos, en el mes de junio. Por lo tanto, estos acuerdos, y así lo hemos también consensuado con las asociaciones, operaría a contar del mes de julio, digamos, o sea, del mes pasado, debiéramos ya ponernos al día, digamos, y con los retrativos correspondientes para efectivamente dar cuenta y honrar el acuerdo. Y me voy a tomar una pequeña libertad, no pretendo, digamos, suplantar a la directora jurídica, pero sí quiero, digamos, hacer una aclaración, en el sentido de que este proceso de negociación y la propuesta de acuerdo que nosotros llevamos aquí, traemos acá, dice relación con el cumplimiento estricto de lo razonado por la dirección del trabajo en este último dictamen. Nosotros no traemos, digamos, un acuerdo en los términos clásicos de algún instrumento colectivo de trabajo. Nosotros traemos acuerdos que pedimos que se aprueben de acuerdo a la ley que rige, digamos, al personal de atención primaria y que rige, además, digamos, cuáles son sus asignaciones remuneracionales. Pedimos la modificación de la carrera funcionaria en cuanto a fijar un nuevo valor a los sueldos bases comunales y, por lo tanto, y de acuerdo a la ley, requisito, digamos, ineludible, es la aprobación del consejo para esos efectos. Y pedimos también el otorgamiento de una bonificación especial transitoria que se encuentra regulada en el artículo 45 del estatuto y que señalamos en el documento que ya reemplaza el famoso bono este de término de conflicto de octubre que ya venía planteado en los convenios. Ese bono desaparece, no se va a pagar, sino que se va a pagar en la medida, digamos, y una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes, se va a pagar, digamos, esta bonificación especial transitoria que tiene vigencia solo para este año. Para pagarle el próximo año tenemos que volver a venir acá y volver, digamos, a solicitarlo. Y respecto de los demás beneficios, como efectivamente señalaba el doctor Maturana, hay una serie, digamos, de presentaciones efectuadas a la dirección del trabajo tendiente a solicitarle a esta que vuelva, digamos, a lo que ha sido su conducta histórica en el sentido, digamos, de aprobar estos acuerdos. Porque jurisprudencia anterior, digamos, que daba cuenta de la existencia de estos acuerdos, digamos, y daba luz verde respecto de que estos se produjeran, hay muchas, digamos. A mayor abundamiento basta decir que el conjunto de los municipios que administran servicios de salud tienen estos acuerdos adicionales con su personal, digamos. Esto constituyó efectivamente un terremoto, una situación que nadie esperaba, y existen, como decía, múltiples presentaciones tendientes al cambio. Si ese cambio se produjera, todos los acuerdos alcanzados anteriormente, que ahora estamos cumpliendo, digamos, como corporación, porque son derechos adquiridos del personal, sería también complejo cortarlos. Lo regularizaremos a través, digamos, del instrumento colectivo correspondiente. Pero eso, digamos, no es lo que se pide acá, estamos lejos de plantearles ni ponerle a ustedes una situación que pudiese, digamos, como algo respecto del cumplimiento de la legislación, simplemente, digamos, son estos dos puntos, que son dos puntos considerados en la ley y respecto a los cuales esa misma ley les entrega a todas las facultades para aprobar o no, digamos. Señora Gisela. Sí. Solo recordar que este Consejo Municipal en el mes de mayo, cuando fue presentada esta inquietud y en una forma de demanda, donde se nos pidió a nosotros intervenir en este asunto en específico, decir que el ánimo de todos los aquí asistentes, concejales, colegas, en este minuto, estábamos y planteábamos la necesidad de que esta negociación se llevara a cabo y que fuera con el mejor de los ánimos para que tanto los trabajadores como la corporación pudieran llegar a un acuerdo, aún sabiendo que íbamos a, tal vez, a buscar y recurrir cualquier situación que nos pudiera otorgar la razón en contra de lo que decía el Código del Trabajo en ese minuto. Ese siempre fue nuestro ánimo. Así que, primero que felicitar la negociación interna que ustedes han realizado. Siento que los ánimos hoy día son contrarios a esa reunión del día de mayo y me agrada estar en esta paz que reina hoy día. Pero solamente solicitar a la corporación la entrega de la carpeta correspondiente a lo que implica esta entrega de beneficios, echo de menos el informe correspondiente con los montos que requiere la ley e individualizar, porque en lo que ustedes entregan solamente nos informan, nos solicitan números y estadísticas, pero no está el informe del derecho que corresponde. Si bien es cierto que esto se ajusta a la ley, lo que yo estoy diciendo es que extraño decir cuántos funcionarios son, vuelvo a repetir lo que se ha dicho en esta mesa, en cuánto es el monto que va a incurrir el municipio en poder cumplir esta negociación, extraño la negociación en sí, escrita. Ustedes perfectamente saben que si nosotros por alguna u otra razón, que espero que no ocurra, pero dado a los últimos acontecimientos, si algo no se llegase a cumplir ahí, es nuestra responsabilidad como concejales tener y intervenir para que esos acuerdos se cumplan, porque los recursos están saliendo desde este municipio y de este acuerdo de concejales en este minuto. Por lo tanto, yo le pido a la corporación, tenga bien hacernos llegar una carpeta informativa con todo lo que aquí se ha solicitado, incluyendo los acuerdos por escrito y firmado por quienes correspondan, para tener conocimiento pleno de lo que significa este reajuste y esta negociación de bono o de término de conflicto, como le quieran llamar, y tener claridad para las futuras que vienen. Eso va a incurrir también en que este consejo tome conocimiento de cuáles han sido los motivos y no volvamos a tener este tipo de discusiones sabiendo que todos los años vamos a presentar el mismo requerimiento. También dejar precedente de que en el mes de marzo el municipio dejó de estar a cargo de la educación municipal, por lo tanto se abre la posibilidad de que como municipio podamos entregarle a la corporación mayores facultades en los montos o entregarle a la dirección de salud también la facultad que nos presente una política especial, considerando que vamos a tener recursos disponibles como para poder fortalecer la salud pública, que hoy día es un tema que a todos nosotros nos compete. Así que mi afán no es alargar esta agonía de los trabajadores en tener su bono y estoy en condiciones de votarlo sí, siempre y cuando solicitando los informes que acabo de requerir y que lo consigue el secretario municipal. ¿Cuál sería el acuerdo entonces? Por escrito y redactado allá como el acuerdo que tenemos. Para que después nos digan yo no dije eso, yo quise decir otra cosa. Lo que pasa es que hay una petición de conocer, por lo que entiendo, toda la negociación más los montos y los nombres y yo no estoy de acuerdo con eso como acuerdo-consejo. Es que eso se acaba de dar, lo único que la consejera lo pide por escrito. Pero ya se acaba de decir eso. No, los nombres no, no. El acuerdo me parece... ¿A cuánto porcelá es por el acuerdo? Claro, ¿a cuánto...? Sí, es que me pareció escucharla que era individualizado. Rectifico que no sea con nombres y apellidos de las personas indicadas, pero sí me parece correspondiente, sí, pero sí me parece requiriente que sea en montos reales, en situaciones reales, porque aquí no estamos hablando de números, estamos hablando de personas y esas personas tienen que estar dentro de un concepto. Yo desconozco el tema de los funcionarios de salud, pero me imagino que si hay 700 funcionarios, me da la impresión que debe haber como una escala de 700 sueldos y es similar al de los profes, entonces es complejo, incluso por eso está por el grupo, entiendo lo que se nos acaba de entregar. Perdón, ¿tiene la señora Sonia? A ver, yo quiero hacer claridad, yo creo que en este momento lo que tenemos que aprobar nosotros es si estamos de acuerdo, digamos, en este mono. Y luego después, alcalde, tendrá que venir una modificación presupuestaria donde vamos a ver el monto, y en ese momento necesitamos la justificación, o sea, no la justificación, sino que el detalle, digamos, de lo que implica la entrega. Eso. Señor Ester, ponga claridad en esto. No, yo agradecer al alcalde la presentación porque en realidad me queda claro el tema y debe ver el tema que va por categoría. La categoría A va con un 0,7%, la categoría B con 1,2%, la categoría C, D, E y F va con un 2,5%. Yo voy a aprobar eso y por el bien de los trabajadores, tal como decía la colega Oyarzún, tenemos que ver después la modificación presupuestaria, porque aquí se nos daban un monto entre 210 millones a 220, pero en eso tenemos que tener claridad. Así que yo apruebo y gustosamente si para el próximo año va la negociación, igual cuente con la concejal Toledo. Gracias. El acuerdo político y administrativo va más allá de que precisemos las cifras. Por favor. ¿Alguien más había pedido la palabra después? Don Bernardo. No sé si vamos a votar o se toman el acuerdo en general. Yo ya lo voté. Me parece que están votando, al margen de que están solicitando también complementar la información. Solamente quiero decir que el documento de la comparación es bastante claro, porque habla de las tres categorías y habla del bono de los 280. Por lo tanto, no está de mal lo pedido por los colegas concejales en el sentido de tener alguna carpeta con el resto de los antecedentes. Así que por lo tanto, yo por el documento de la corporación lo tratado aquí, voto sí. Bueno, el secretario municipal me está solicitando y está en su derecho, porque él puede observar cosas que Camilo nunca lo hace y oponerse a determinadas cosas que hacemos nosotros. No sé si es lo más antiguo, recordamos a cómo era la señora Cristina Cardoza, ¿está verdad? O sea, ahí nos chantaba en seco. Sabía, sabía. No como Camilo. Entonces me dice que el acuerdo que tendríamos que tomar es si todos compartimos la solicitud de la concejala. De que se le entreguen lo que ella misma dijo y que está grabado, firmado, no sé. Precisarlo, lo que ella quiere para que le demos respuesta por escrito. Lo otro que podemos contemplar... Espérate, pero vamos por puntos. Entonces, la señora Gisela pide precisar los montos. Le voy a aclarar la situación. Se lo agradecería. Y se la voy a arreglar más aún. Ya. Por escrito, a través de oficina de parte, a nombre suyo, para la corporación, voy a solicitar lo que yo en este consejo acabo de decir. Perfecto. Eso es. Porque mi voto político en este instante no ha sido atrasar esta aprobación. En ningún instante ha sido ese. Así que no se pongan palabras en mi boca. Pero lo voy a hacer por escrito para que quede certificación. Pero aquí adelanto, tanto a la corporación como al municipio, que esta concejala lo va a solicitar para tener la carpeta al día como corresponde. Eso es. Eso es. Listo. Y don Gonzalo, ¿también por escrito lo va a solicitar? No, alcalde. Yo le pido en este momento un informe de la directora de jurídico. Ya. Que certifique... Disculpa, quiero seguirte porque no es quien me oponga. ¿Qué tendría que... ¿Qué pides tú a que informe jurídico? Yo, como asesora de este consejo municipal... No, eso está claro. ...le pido a la asesora jurídica que entregue su uniforme en derecho, de que lo de acuerdo aquí establecido, y lo que se nos está solicitando votar a nosotros, se ajusta a la normativa. Eso. O sea, la negociación, esto de por tramo, todo eso. O en izquierdo, o en izquierdo... Es que el informe, si es que procede jurídicamente votar en este consejo las modificaciones de las categorías. Eso entiendo. Producto del acuerdo alcanzado. Producto del acuerdo alcanzado, ¿cierto? O sea, si procede producto del acuerdo, votar las modificaciones de las categorías. Porque eso está en la ley. Hace siete años aquí con diversos consejos y nunca ha generado problemas estos, nunca. No, es que eso está en la... O sea, si uno ve la ley orgánica está en la... No, está bien. Yo tengo que... La orgánica municipal está en la ley. Dice, el consejo tiene que pronunciarse respecto de las modificaciones de las categorías. Eso. ¿Todo en este van? Una precisión para el concejal. Lo que aquí se está haciendo es exactamente lo que estableció el propio ordinario. El 1561 dice que no pueden haber negociaciones colectivas y que beneficios adicionales que se han contemplado tienen dos mecanismos. Uno es el de carrera funcionaria que la propia ley establece en el 19296 en uno de sus artículos que las modificaciones de carrera tienen que ser aprobadas necesariamente por el consejo municipal. Eso está establecido en la ley. Cualquier abogado se lo puede reafirmar. Es cuestión de entrar a la biblioteca del Congreso. Y el otro punto, en el propio ordinario dice que otros beneficios que puedan resolverse por parte de la municipalidad se tienen que incorporar vía artículo 45. Y en el artículo 45 queda totalmente abierto el tipo de beneficio y las únicas condicionantes son dos. Uno, que lo apruebe el consejo municipal y dos, que son anuales. O sea, todos los años tienen que aprobarse beneficios que adicionalmente se construyen. Ahora, eso obviamente cualquier abogado puede hacer un informe en derecho, pero la formalidad es que la asesora jurídica, que es la abogada, pueda hacerlo y eso en cinco minutos se hace. Yo quería precisar que ese informe apunte a las necesidades de información que tiene el concejal. Y que no quede en el limbo. Porque después viene el informe y dice, ah, es que yo no fue lo que quise, no es lo que pedí, lo que me están informando. Acuérdense que este tema yo lo hablamos y cada vez que pidamos algo lo íbamos a redactar. Para evitar eso que no es lo que me están informando. ¿Y no podemos llamar ahora a la directora pública? Alcalde, a ver si ayuda un poco con la interpretación. Disculpa, solamente que, ¿cómo voy a llegar y llamar a un funcionario cuando está con otra agenda o con otros problemas? Primero, hay un respeto a la agenda de cada uno. Eso pasa también por respeto a los trabajadores. Y segundo, porque cualquier abogado o cualquier profesional tendría que darse su tiempo para redactar. Y si viene, tendría que estar ahí, mira, déjame ver, me parece, quizás, a lo mejor. Y no quiero entrar en eso, señora Quisera. A ver si, alcalde, mire, dos cosas. Lo primero, a ver si interpreto al concejal Lizana en términos de lo que está pidiendo. Usted está pidiendo, en el fondo, que la asesora jurídica, de alguna manera, establezca que esto no va en contra del ordinario de la dirección del trabajo. Eso, básicamente. Yo creo que también, en ese caso, lo que debiésemos suponer es que el acuerdo demoró desde mayo hasta agosto para buscar los mecanismos, la forma de que sea legal. Yo siento que ahí es un poco demorar solamente el acuerdo. Y lo segundo, alcalde, yo creo, no tengo antecedentes, yo no sé cómo funciona el consejo. Pero yo creo que estamos tratando de ir un poco más allá de lo que nos corresponde respecto a una negociación del empleador con los trabajadores. Ahí está el empleador, el gerente. O sea, su representante está ahí, digamos, como empleador y ahí están los trabajadores. Entonces, siento que estamos yendo un poco más allá. Esto del cartel de fiscalizador y todo. O sea, hay una cuestión acá que es una negociación entre el trabajador y su empleador que nos están pidiendo un poco el pase para poder seguir con el curso que corresponde. Ahí no me interpreta, aconsejal, porque en realidad yo sí creo en el rol fiscalizador. No cuestiono el trabajo que aquí se ha desarrollado. Lo plantee en la jornada de mayo. Voy a apoyar lo que aquí se resuelva. Lo plantee explícitamente en esa jornada. Acabo de decir que no, que mantengo esa postura, absolutamente. Simplemente que aquí se requiere un voto de nosotros para un traspaso que va a significar luego un traspaso económico. Y que eso yo requiero votarlo informado. No, porque sería una inconsecuencia. Yo no juego a ser concejal. Señora Aldita. No, solamente estar las personas idóneas aquí que nos han informado. Y creo que además está repitiendo lo mismo, lo mismo, ya que está el abogado, están los trabajadores. Y creo que esto deberíamos votarlo ahora y en otro momento buscar todas las explicaciones que se nos vienen en estos momentos. Creo que por los trabajadores hay que votar. Apoyo. Me parece que aparecen dos posiciones. Yo tendría, me parece, que preguntar quiénes están de acuerdo en que se apruebe ahora, igual salvando la información que piden dos concejales, que no está en cuestión y tienen todo el derecho. Una es tener la información y otra dar fluidez para que el acuerdo y todo el discurso a favor de los trabajadores que tengamos no entramparlo más. O sea, estar de la A a la Z con los intereses de los trabajadores. O sea... Entonces, ¿quiénes están de acuerdo en que se sancione ahora? Yo no quiero apagar el incendio con benzina, pero lo que ocurre es que si hay un concejal, uno solo, ya. Pero si el concejal no se opone y está pidiendo la información, la información se le puede hacer llegar. Además, el doctor aclaró lo que tiene que traer ese informe, que además está todo en derecho. Entonces, el único colega que tiene el derecho es pedirlo. Pero para no perjudicar la votación, que sea posterior al acuerdo. Eso es lo que propongo yo. Y votamos ahora. Yo propongo que se sancione ahora. Pero si hay algún concejal o concejala que dice que no, tengo que esperar los cinco días. Como voluntad política, porque me parece que el otro de los cinco días es para otros temas. Pero tengo la voluntad de, si alguien se opone, pero en mi opinión, darle fluidez al tema, porque no hay nada de peligro, no hay nada irregular, no hay nada ilegal, de que le demos fluidez para operar rápidamente, administrativamente, el beneficio para los trabajadores. Yo le pregunto al alcalde si esto se vota en el plazo legal que corresponde, porque hoy día es presentación. Y eso establece lo que usted ha planteado en la tabla. Si esto se vota la próxima semana, que es el plazo en que corresponde, ¿retrasa algo el pago en octubre, que es cuando ustedes lo van a pagar? Porque ustedes hoy día deberían presentarlo. No deberían buscar el acuerdo. Entonces, me imagino que está dentro de los plazos que ustedes lo establecieron, ¿no? El tema de voto. Bueno, tengo que leer de que don Gonzalo y la señora Gisela aparecen, y si estoy equivocado, por favor, sáquenme de mi equivocación. La única manera de aprender es reconocer que me equivoco. Si ustedes están en contra, ¿qué aparecen? Próximo miércoles. Yo no estoy en contra de votar hoy día. No está en contra de que se vote hoy día. No hay palabras en mi boca, se lo vuelvo a repetir. Pero yo le dije, si estoy equivocado, ayúdeme a salir de mi error. Solicitando la información complementaria que he requerido en este consejo. O sea, debo leer que estaría en condiciones de votar ahora, pero igual va a pedir y ingresar, e ingresar por oficina de parte, lo que usted quiere que se le aclare. Tal como lo dice la ley. Ya. Entonces estaría en condiciones de votar ahora. Sí. ¿Y usted, don Gonzalo? Yo le pido disculpas a los trabajadores que se puede apreciar de que mi intención no es facilitar este proceso. Pero tengo que recordarle al alcalde que la sesión pasada tuvimos una discusión respecto de que cuando nosotros le solicitamos a usted la información, usted no responde. Y usted es el representante legal y el responsable. El acuerdo 103, la información solicitada se demoró en muchos días más allá del plazo normal. Entonces, yo insisto, no me opongo a esto y que bueno que los trabajadores tengan este bono. Pero simplemente le estoy pidiendo que usted me establezca los plazos, respete los plazos que aquí establece la ley y no me obligue a votar hoy día porque yo estoy pidiendo... Yo no lo estoy obligando, usted es soberano. Ok, yo solicito una información. Usted puede votar a favor o en contra, es su decisión. Yo estoy pidiendo una información. Si usted vuelve a insistir en que esto hay que votarlo y vuelve a preguntar si lo vamos a votar o no, me está obligando. No creo que sea tan fácil obligar a una persona como usted. Yo tengo derecho a expresar mis opiniones al igual que usted. ¿Está claro o no? Pero si eso lleva siendo 27 años, ¿por qué voy a cambiar ahora? 27 ya, el 22 de septiembre el cumple 27. ¿Alguien puede entonces, para que no me malinterprete, hacer una síntesis? No, yo no hace ninguna síntesis porque no es mi rol, pero sí creo que cada uno de los trabajadores escuchó y en el respeto también que puedan tener en esta sesión y a los colegas. Es decir, que la próxima semana está toda la voluntad de votar, pero necesitamos. Tú dices, va a estar en cinco minutos ese documento jurídico. Dice, ojalá, yo te escuche, yo te escuche que esos documentos estén en cinco minutos. Pero ese documento es clave, por ejemplo, en estos procesos. Ustedes lo han vivido, nosotros también, y es importante también respetar los procesos acá. Y ustedes váyanse con la tranquilidad, como lo dice el alcalde, que aquí las cosas se están haciendo bien, pero también nosotros queremos hacerla bien, por el bien de ustedes, eso. Bueno, sí. Don Esteban se llama usted, ¿no? Sí, don Esteban. La verdad es que no podemos sentirnos contentos. Permítanme ser muy categóricos en esto, porque yo creo que esto es un mero formulismo. No es más que un simple formulismo. Cualquiera de los que están aquí sentados entiendo que cuando vamos a abordar una de estas temáticas tenemos que venir con la información necesaria respecto de los temas que vamos a abordar. Yo esperaría que todos los concejales hayan leído alguna vez en su vida la ley 19.296, así como la ley orgánica constitucional de municipalidades, etcétera, etcétera. Yo entiendo que así debería ser. Si no, no tiene sentido estar sentado en un consejo representando a la gente. Al margen de aquello, no vamos a hacer de tripas corazón por el hecho de que se posterguen unos días más. En todo caso, entiendo que cancelan este mes de agosto, el día 31, tienen que ser cancelados. Y entiendo que serán cancelados con lo que es el acuerdo respecto del tema de carrera de funcionarios, porque eso es absolutamente legal. O sea, en eso no hay mayores discusiones acá. Y aprovecho de comentar algo que fue preguntado acá respecto de por qué unos trabajadores reciben el bono y por qué otros no reciben el bono. Todo acuerdo, y este acuerdo, ustedes lo tienen muy claro, tiene dos elementos, o tres por lo menos. Uno de ellos es el elemento de la formalidad legal de los acuerdos, y de los procesos de negociación y todo aquello. Pero el componente fundamental de un acuerdo de esta naturaleza es un componente político. Y las decisiones que ustedes toman acá son decisiones políticas. Cuando alguien hace uso de un formulismo o de otro formulismo, está haciendo uso de aquello para respaldar una opción política tomada en algún minuto. O sea, de repente uno siente, y eso de verdad le digo que a Chile le molesta mucho, y por eso es así la clase política, que nosotros seamos, en alguna medida, parte de un juego de la política. Y no queremos ser parte del juego de la política. No queremos ser parte de los conflictos internos que se puedan presentar en ese partido, llámese en gobierno nacional, lo que ocurrió con el salario mínimo. Me parece que es impresentable para todo el mundo, y ahí todos tienen su responsabilidad, y los únicos que no tienen responsabilidad no tienen nada que decir acá. Entonces, también de repente sentirse un poco siendo parte de un juego de índole política, y no de política, sino de índole partidista, de verdad que es un poco incómodo para nosotros. En el salón Pudacuel trabaja gente de derecha y gente de izquierda. Pero todos tienen, hoy en día, la esperanza de que este Consejo definitivamente apruebe los resultados. ¿Por qué resolvimos también políticamente el que algunos trabajadores reciben el bono y otros no? Porque tenemos la convicción absoluta que la decisión que se tomó de quitarle el rol a los sindicatos, de ser ellos los representantes de los trabajadores, se concretó, entre otras cosas, generando esta norma que permite que en una empresa o en un servicio público los trabajadores estén asociados o no estén asociados, sean o no parte de un sindicato, reciban todos los beneficios. Porque eso lleva a que a los trabajadores les dé exactamente lo mismo a estar organizados. ¿Y con eso qué se hace? Se hace pedazo al sindicalismo. Y por eso es que nosotros, desde la convicción de que creemos que los trabajadores tienen que estar organizados para defender sus derechos, es que hemos resuelto que no puede dar lo mismo estar organizado que no estar organizado, y por eso están estos beneficios establecidos de esta manera. Y espero, digamos, que la próxima semana podamos venir a entregarles una buena noticia a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras que hoy día están esperando recibir esta buena noticia antes de culminar el mes de agosto. Señora Gisela, ya la huaite don Gonzalo y se prepara Escobar. Sí, yo solamente para responder al señor Maturana, comentarles que este consejo es un consejo extraordinario, a los cuales fuimos citados ayer a las 7 de la tarde más o menos. Yo tuve el conocimiento de esta sesión. Si esta concejala que está hablando hubiese tenido la información de que si íbamos a tratar este tema, téngalo por seguro usted y los trabajadores, que este informe o esta carpeta que estaba solicitando lo hubiese hecho mucho antes que llegara al consejo. Y no me extrañaría que el señor Lizana también lo hubiese hecho. No quiero hablar por él, pero siento que acá el tema político que usted habla es un tema contingente. Pero nosotros como consejo municipal tenemos que referirnos a los temas comunales y eso es lo que estamos haciendo acá. Ninguno de los colegas ha dicho que se opone a esto, todo lo contrario. Yo lamento que el informe se haya dado esta reunión tan apresurada para un tema tan sensible. Y tal como lo expuso el alcalde y quienes solicitaron este punto en tabla, se hace la presentación de los argumentos y no se pide formalmente, nos pronunciemos. Así que hay que tener también consideración a los dichos en este consejo porque aquí no existe ningún espíritu de poder estar en contra ni de la corporación, ni de los trabajadores, ni en la salud. Eso. Existirle que lo ante la concejal Vila por reglamento interno y por ley. Como dice usted señor Maturana, nosotros tenemos que leer la ley. Aunque la misma ley establece que con un octavo básico es suficiente para ser candidato. Y consejera. Y consejera, ¿no? La ley establece que con tres días de anticipación tendrían que habernos convocado a esta audiencia extraordinaria, a esta sesión extraordinaria, plazo que no se cumplió. Lo que plantea el ordinario 194 es que ustedes, corporación, solicitan acuerdo para dos puntos. Uno es para modificar la carrera funcionaria y otro es el tema del bono. Podrían haber explicado que este acuerdo tiene efecto desde hoy día mismo, que va a afectar los sueldos que se van a pagar en dos días más. Bueno, me parece que si ustedes han trabajado tantos meses este tema, me parece que no corresponde que con un día de anticipación vengan a solicitar el acuerdo. Porque nos exponemos a esto. Aquí no hay acuerdo, entonces lo que usted plantea, señor Maturana, de que los sueldos desde mañana rigen como usted plantea, creo que no aplica. Bueno, era casi en el mismo contexto de ellos, pero sí, yo creo que también hay que tener, insisto, un poquito de respeto porque nosotros tenemos, tal como usted, como dirigente gremial, sindical, uno siempre tiene que avalarse por documento y guardarlo, porque después a quienes apuntan con el dedo son aquellos que votaron lo que se escriba, lo que se acuerda. Y lo otro es que es súper importante para nosotros como concejales, creo que estamos todos de acuerdo en votar a favor de esto, que haya llegado con anticipación. Creo que es súper importante para nosotros porque los conflictos que se han tenido con otros temas han sido por la mala información. Y por votar en favor de la gente muchas veces apurado, hemos cometido errores. Y no queremos cometer errores en esto porque es una transferencia de dinero bastante grande va a ser, porque en bonificación van a ser como 196 millones de pesos aproximadamente. Si lo sacamos por 700, los 280, y después los 210, 220 que nos dicen lo que va a ser, entonces es necesario tener la claridad de lo que se va a realizar. Pero sí también decir que estoy súper claro con el tema de la equidad, creo que a este país le falta bastante equidad para que podamos crecer bastante como país. Y también a lo que mencionaba el alcalde, también quiero dar gracias al director de salud, porque yo conversé con él y con el alcalde por el tema de los honorarios, creo que ellos también tienen derecho, pero también dejarlo en claro que se han conversado en los temas y que la próxima semana vienen los temas y creo que es la igualdad, ya que la forma para cumplir el trabajo en los consultorios, en todos los sistemas públicos de Pugahuel, también son fundamentales en los horarios de la atención, así que también son importantes. Así que, pero eso, que aclaro que también por este concejal vamos a votar a favor de esto, y que estamos trabajando y queremos nuestro respaldo para poder satisfacer las necesidades de ustedes y nuestro respaldo también de los huertos. Ok, si no hay más intervenciones, este tema se verá el próximo miércoles. Se cierra la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.